de la ciudad de Guadalajara Estamos en el lugar donde todo ocurrió A las 12 y 20 exactamente Un gran susto, un gran susto Esto es inocultable realmente Porque tembló buena parte de Bahía Blanca ¿Qué fue lo que ocurrió? A ver, una explosión Sin mayores incidentes En el movimiento aparentemente normal Entran y salen camiones Entran y salen vehículos de todo tipo Permanentemente Tenemos un vuelo en el que en las áreas Me dicen que es absolutamente normal Hay un comunicado De la empresa A las 0.20 en la planta de Fileno BB2 de Tonga Argentina se produjo un incidente Que produjo una sobrepresión Y ruptura de un recipiente Sin presencia de fuego por la ausencia De inflamables, no se reportan heridas Este recipiente ¿Qué tamaño tiene? Tiene, no sé, 20 centímetros 1 metro, 10 metros Este recipiente explotó ¿Y qué afectó? Además de ese recipiente A ver Tembló la ciudad No es algo menor Tembló la ciudad Por eso digo Se sintió a varios kilómetros La explosión Y además La preocupación de la gente De aquí Es que Claro Como corresponde En las zonas pobladas Cercanas a bolos petrofílicos Estas características A un sistema de alarmas De emergencia Que tendría que sonar No sonó Esa alarma ¿Qué no sonó? La explicación oficial Que al no haber Por ejemplo Algún químico en el aire Al no haber Ammonía con el aire Por ejemplo Porque eso fue lo que Primero se dijo Y después se descartó No hacía falta Activar ese sistema de alarmas Puede ser Quizás eso fue exactamente Lo que ocurrió Lo que dice la gente es A mí me explota Algo Cerca De mi casa En el polo petroquímico Me tiembla Mi casa Me tiemblan las paredes Salgo a la calle Y me da una respuesta Durante horas Es como complicado Se asusta Y tiene razón Para asustar